Si mi vida no me olvida, se cae en la boca, a no darme el paseo, si mi vida no me olvida. ¿Por qué no estás? Si el que no nos vio que no te trajes de estar, si mi vida no me olvida, se cae en la boca. Si si mi vida no te trajes de estar, si mi vida no me olvida, ya dejen, si te sué. Como tienes que esperar. Esa es antiaeña jacarera puñeta, eso es, eso es.